De seguro cuando te has asustado, alguien te ha dicho, cómete un bolillito para el susto. Pero, ¿realmente este tiene una función o solo es un viejo mito? Aquí te lo decimos. Según la Biblioteca de la Medicina Tradicional Mexicana, dice que comer un bolillo asienta el estómago, lugar en el que sentimos el miedo. Cuando nos asustamos, el cuerpo produce una sustancia llamada adrenalina, que es una hormona que provoca un estado de alerta. Esta hormona actúa contra la insulina, que se produce en el páncreas para transportar la glucosa de los alimentos que ingerimos a las células, transformándolas en energía. Durante un susto, los niveles de glucosa o azúcar aumentan momentáneamente. También aumentan los jugos gástricos y la bilis, por lo que no es recomendable tener vacío el estómago. Algunos médicos indican que cuando el cuerpo experimenta estrés, miedo o tensión, los malestares se pueden calmar con cualquier alimento, no solo con un bolillo. Es una idea errónea que la ingesta de carbohidratos, como el pan, es dañina para el organismo o que causa diabetes en esta situación. Sin embargo, si una persona sana ingiere carbohidratos o azúcares después de haber tenido un susto, no es peligroso y aunque no provoca diabetes, tampoco ayuden mucho. Lo que sí es que ayudaría a calmar el vacío en el estómago, provocado por los malestares del susto. Ahora ya lo sabes, el bolillo para el susto sí funciona. Yo soy Verónica Molina, aquí en Inciso 1.